muy buenos días mis queridos amigos como cada mañana siempre hago nuevo para ti en esta ocasión para los amantes de los perritos especialmente los perritos de goma aquí tiene este bonito recuerdo dicen que con el tiempo se van borrando los recuerdos y tienes razón y yo te voy a hacer recordar en este momento tan solo con este sonido muchos recuerdos que van a venir a tu mente recuerda de que estamos en todas las redes sociales el gran coleccionista de cuba te desea a ti y a toda tu familia que tenga un excelente día y por supuesto lleno de bendiciones también aprovecho para recordarte que cada martes y sábado estamos en vivo por tick tock a las 7 de la noche ahí te esperamos que tenga un excelente y maravilloso día coge tu perrito aquí